Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo, ahora. Pero no siempre hemos podido estar juntos. El Instituto Armado busca a este etarra, decía el titular. Y esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Asier tenía planes de futuro con su novia. Se había comprado un piso, tenía un trabajo y un proyecto de vida normal y corriente. Euskal Herria da. Euskararen Herria. Verás, Euskara izkuntzas hitzegiten den Herria. En París, después de seis años en prisión preventiva, por fin se celebró el juicio contra Asier. Se confirmaba que Asier no había colaborado con ningún comando en ningún asesinato. Y que por tanto no tenía cuentas pendientes con la justicia española. Hacía ocho años que no lo veía bajo la luz del sol. Y abrazarle en el cuartucho de visitas de una cárcel no es lo mismo. Juzgar sus ideas o sus actos es fácil. Pero busco entre las fotos y solo veo pedacitos que apenas dicen algo de quién es Asier más allá de su militancia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.